El Tabarca ve la Diputación de Alicante regresa por todo lo alto y la regata reina del Real Club de Regatas de Alicante inicia su cuenta atrás para una edición que cuenta con múltiples novedades. Por ejemplo, reforzar la responsabilidad social con Simplástico más Mediterráneo. El objetivo de esta competición, que por fin este año va a poder celebrar su 25ª edición, es acercar el deporte náutico a la población y convertir a la provincia de Alicante en un referente del deporte acuático. Hoy ha tenido lugar su presentación en la Diputación de Alicante. Por fin, el año pasado no pudo ser y lo celebramos este año y vamos a intentar que sea una regata que marque época. La Alicante Tabarca Vela es una regata de nivel 0 de la clase ORC con barcos de la élite de la vela crucero a nivel nacional e internacional. Que suelen venir y vienen este año también embarcaciones que están con la máxima perfeccionamiento. Tenemos embarcaciones como puede ser el Maverta, como puede ser el Carmen Velasélite, como es el Spaniard, que son barcos que están en primera línea. Algunos de ellos han ganado la Copa del Rey. De momento hay 30 embarcaciones inscritas, lo que equivale a unos 300 deportistas que vendrán acompañados de sus familias. En este caso estamos hablando de un turismo específico con unos grupos de burbuja. Yo creo que ahora mismo están de los pocos deportes que están saliendo adelante, con lo cual tenemos una oportunidad para demostrar al mundo que Alicante es importante a la hora de organizar eventos de este tipo. Como se hizo en la última edición, este año también se sortearán pases. Es que lo que vamos a hacer es sortear unas entradas dobles en el programa de hoy por hoy de Carlos Arcaya el jueves. El evento consta de cinco pruebas, cuatro de ellas en formato barlovento-sotavento, que se disputan el viernes y el domingo, y la prueba costera, que da la vuelta a la isla de Tabarca y que se llevará a cabo el sábado, día 10 de julio.